Hola, soy Madame Miércoles y en este vídeo os voy a enseñar a cómo dibujar al correcaminos, que nos va a quedar así. Así que comenzamos. Primero hacemos esta forma subida bien arriba, así. Una curva aquí, así. Una línea pequeña aquí. Desde ella dibujamos un pico pronunciado, así. Unimos. En esta parte dibujamos un ojo, alargado e inclinado un poco hacia atrás. Como veis, la pupila aquí pequeña y negra. Una ceja así. Aquí una cabeza pequeña. Subimos aquí un poquito. Y dibujamos una curva con esta forma, haciendo dos plumas, juntas, esta un pelín más grande. Otra pequeña. Y otra muy grande, girando así. Otra así. Otra de esta manera. Y unimos. Por esta parte un cuello fino y largo. Como estáis viendo, un poco inclinado así. Una línea corta. Y bajamos girando un cuerpo pequeño. Así. Aquí un ala así, con esta forma. Y por aquí cerramos el cuerpo. Sacamos una pluma. Otra pequeñita así. Y otra en paralelo. Desde ella subimos un poco así para la cola. Será muy larga. Metemos un pelín así. Metemos un pelín, así. Donde sacamos una pluma. Marcamos un poquito más. Seguido algo separado, hacia arriba, todas, otra más larga. Subimos un poco, sacando otra, como veis. Encima otra larga, y más ancha. Subimos un pelín. Y otra muy larga así. La última es la más larga y ancha, como veis. Subimos de este ancho un poco inclinado en el medio. Y cerramos la cola. Que nos quede así. En total nueve plumas colocadas, como veis. En esta parte un pequeño muslito así. Otro juntito igual. Sacamos un pelín a este lado aquí. Bajamos así la pata larga. Bajamos estrechando un poco. La otra junta igual. Estrechando también. Aquí atrás esta forma, así. Una pequeña uña. Continuado, alargado, dos formas parecidas para las patas. Como veis, así. Y dos uñitas también en ellas. Otras dos juntas iguales. Así. Con estos pasos ya tenemos dibujado a nuestro correcaminos. Ahora ya simplemente es pintarlo como queramos. Chulo, ¿verdad? Espero que os haya gustado el vídeo. Para cualquier duda, me la escribís en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chulo, 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 chulo ¡Gracias!